Antes de comenzar vamos a hacer una diferenciación entre los conceptos movimiento corporal, danza y ballet. Cualquier movimiento implica una actividad corporal. Si este movimiento tiene lugar en un espacio y está relacionada con la música puede denominarse movimiento corporal. Ahora, si codificamos los movimientos corporales e incorporamos aportaciones de diferentes culturas, flamenca, africana, asociados al ritmo musical, tendremos una danza. Los orígenes del ballet se encuentran en la danza, en el que hallamos una coordinación estética de movimientos corporales asociados a la música, con una clara diferencia social y cronológica respecto a la danza. El ballet está más asociado al espectáculo, decorados, figurines y música participan en su función coreográfica que está asociada en la mayoría de las veces a un argumento. Hablar de ballet es hablar de un arte completo, donde todos sus componentes se ponen en un mismo plano de calidad. Decir que ballet es solamente coreografía es como decir que la ópera es solamente canto. Ya en la prehistoria nos encontramos con pinturas rupestres donde ya aparecen agrupaciones de bailarines. La danza para los griegos es elevada a una categoría superior por Platón, quien la considera como una parte de educación en la infancia. Los griegos distinguen entre las nueve musas a la musa de la danza, tersícore. Para los griegos la música es algo mucho más complejo y rico, musiqué, el arte de las musas, palabra bailada y acompañada por instrumentos, y abarca por lo tanto melodía, ritmo, danza y canto. Entendemos por qué hasta ahora los duros guerreros espartanos la usaban como entrenamiento para la guerra. Nada menos que Sócrates señala que el que mejor baila es el mejor guerrero. En los actos culturales de los griegos, desde tiempos remotos, la palabra se asociaba a la música y la danza, bajo el aspecto de su función educadora. La musiqué se entendía como un arte que une palabra, melodía y baile, y se consideraba la más eficaz de las artes para educar al ser humano. La Edad Media trae la expansión de danzas religiosas condenadas por las autoridades eclesiásticas y el auge de las danzas de la muerte. Ya en el siglo XIII encontramos danzas instrumentales como las estampiés y cantadas como la balada, rondó y las bailarías. A finales de la Edad Media se distinguía entre danzas bajas más bien andadas y danzas saltas o saltadas. Entre las danzas más representativas de este periodo tenemos la babana, el brantel, la burré, la zarabanda, la chacona, la gallarda, la giga, el minué... Durante el renacimiento asistimos a un auge de la danza, su depuración y enriquecimiento a través de las danzas cortesanas. A comienzos del siglo XV se publica el primer manual de danza europeo donde se esperaba que todos los hombres y mujeres instruidos fuesen buenos bailarines. Muchas danzas no eran sino arreglos de melodías populares, aunque la mayoría fueron escritas para reuniones sociales, pero sobre ellas se inició un proceso de regulación y, en consecuencia, de sofisticación. Su uso continuo hizo que buena parte de lo que denominamos música instrumental del periodo sea para danzar. Las normas de la danza se hicieron de inmediato complejas y ricas en cuanto al movimiento del busto, la cabeza y los brazos. Se agrupan en pares o tríos. Una combinación favorita es una danza lenta en ritmo binario seguida de una rápida en ternario. Muy pronto se hicieron famosas una serie de ellas, siempre cortesanas, como la pavana, la gallarda, la alemanda, la corriente, la gavota y el saltarelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!